Si me permiten utilizar los flashes, se los coloco en el lugar estratégico para yo tener la libertad de poderme mover y sin que me cambie la luz. Es por eso que utilizo este esquema de flashes externos para que no me cambie la luz entre una toma y otra. En días pasados me comentaron que hiciera un video sobre cómo utilizo los flashes en eventos sociales. La mayoría de fotógrafos profesionales que conozco y que hacen bodas y eventos sociales utilizan el flash sobre su cámara así de esta manera. Algunos otros lo hacen así dependiendo de la situación. Yo lo que hago es lo saco de la cámara y lo utilizo de forma externa colocado en un tripié o en un pie de luz. Y esto me permite tener una iluminación más creativa para mis fotos de eventos sociales. Utilizo uno, dos y hasta tres flashes para cubrir un evento social como una boda. Y sobre cámara necesito colocar un transmisor como este. Vamos a ver cómo los utilizo con algunos ejemplos que te iré mostrando. Siempre que realizo una cobertura de bodas, inicio con el Getting Ready. Esto es, los preparativos de la novia en su casa o en una habitación de hotel. Y al llegar al lugar, busco las fuentes de luz existentes. Puede ser una ventana, puede ser una puerta, puede ser la misma iluminación que tengan en el lugar. Y trato de aprovecharla en las fotos. Ajusto los parámetros de cámara y el flash lo utilizo como un relleno ya sea para aclarar las sombras o para potenciar la misma luz existente en caso de que lo necesite. Para esto lo reboto en las paredes si son de color claro o en el techo. En esta parte de la cobertura también aprovecho para hacerle fotos con su familia, como vemos en esta foto que tenemos aquí, donde tenemos un fuerte contraluz ocasionado por la ventana que está justo detrás de ellos. Yo estoy utilizando el flash rebotado en el techo para iluminar sus rostros. Vemos aquí otra foto donde la luz de la ventana entra por el lado derecho de la novia. Yo estoy utilizando el flash del lado izquierdo rebotado en el techo, pero muy cerca de la pared. En esta otra foto es a la inversa, la luz de la ventana entra por el lado izquierdo y es una luz muy envolvente y nada más estoy usando el flash para rellenar las sombras por el lado derecho, igualmente rebotado en el techo. Hay ocasiones en que no tenemos una fuente de luz, de luz natural como una ventana o una puerta donde entre bastante luz que nos ayude a iluminar la escena y la luz existente es muy pobre, es muy poca. En cámara los parámetros se nos irían a diafragmas muy abiertos, velocidades muy bajas o ISOs muy altos. En estos casos lo que yo hago es usar el flash para potenciar la luz ambiente que ya tenemos. Y esto lo hago situando el flash muy cerca de esa misma fuente de luz para que se vea una luz más natural pero con una mayor potencia que me permita unos parámetros más cómodos en cámara. Por ejemplo en esta foto que vemos aquí es en la habitación de un hotel donde no teníamos ventanas. La luz que entraba por la puerta era muy poca porque era un día muy nublado, entonces entraba muy poquita luz y tuvimos que utilizar la luz de la misma habitación, encendimos todas las luces y aún así era poca. Entonces lo que hice fue apunté el flash hacia el techo, le ajusté la potencia y con esto estaba iluminando como si fuera el foco pero con una mayor potencia lo que me permitió ajustar los parámetros de cámara una velocidad más cómoda para que no fuera a haber trepidación. Otra toma de la misma situación es en el mismo lugar donde estoy utilizando el flash rebotado en el techo muy cerca del foco que había ahí. En este otro caso el flash lo coloqué muy cerca de la lámpara que se ve al fondo. Parece una luz bastante natural, una luz que ya existía ahí en esa habitación aun cuando la que había no me permitía hacer la foto con esta exposición que la hice. Hacemos una pequeña pausa porque quiero comentarte que si te gusta mi contenido puedes suscribirte al canal aquí abajo para que no te pierdas ningún video y seas parte de esta comunidad de Darksiders que cada vez es más y más grande. Y si activas la campanita de YouTube te avisará cada vez que suba un video nuevo para que seas de los primeros en verlo. Con esto beneficias el crecimiento del canal, te beneficias tú y es totalmente gratis. Bien, mientras que en el Getting Ready utilizo nada más un solo flash para la ceremonia religiosa, utilizo dos. Estos los coloco a ambos lados del altar, como vemos aquí en esta foto, y apuntados directamente hacia los novios. Es importante que no se proyecten sombras en ellos, es decir, que entre ellos no se tapen la luz. Entonces los flashes deben de estar muy bien direccionados para que la sombra de la novia no se vaya a ver en la cara del novio y viceversa. Colocando los flashes de esta forma van a estar ellos iluminados desde varios ángulos. Entonces nosotros nos vamos a poder mover. Vemos aquí como les hago fotos desde varios ángulos. Y ellos están iluminados. También es importante aprovechar la luz ambiente. Esta luz ambiente nosotros la podemos controlar con la velocidad de obturación. Es decir, vamos a dejar un ISO fijo, vamos a dejar un diafragma fijo. Ya que los flashes no los vamos a mover, entonces podemos colocarlos con una potencia fija también. Y no mover ninguno de estos parámetros durante toda la ceremonia. Y únicamente ajustar la velocidad de obturación según la luz ambiente que queramos en la foto. Si tenemos una buena luz ya existente dentro del templo, que se da muy raro porque por lo general los templos son oscuros. Entonces, si tuviéramos una buena luz, pues hay que aprovecharla. De esta forma nosotros podemos tener una iluminación un poquito más natural. Utilizando los flashes como refuerzo de esta misma luz ambiente. O en caso de que queramos una iluminación un poco más dramática, lo que podemos hacer es subir la velocidad de obturación. Para que entre menos luz ambiente y con esto oscurecer algunas zonas del templo. Pero que los novios nos queden bien iluminados, como en el caso de esta foto. Este mismo esquema de dos luces, de dos flashes en el templo, lo utilizo prácticamente en todas las ceremonias a donde voy. Para esto es importante el visitar días antes el templo, conocerlo. Hago algunas pruebas con la luz ambiente que hay. Y me llevo mi cámara, busco también donde puedo colocar los flashes de forma que los pueda apuntar hacia los novios. Que les queden de frente, que no les van a quedar atrás. Y también pregunto si es posible que utilice el flash. Porque hay algunos templos donde no lo permiten. Si me permiten utilizar los flashes, los coloco en el lugar estratégico. Para yo tener la libertad de poderme mover y sin que me cambie la luz. Es por eso que utilizo este esquema de flashes externos. Para que no me cambie la luz entre una toma y otra. Una vez que hice estas pruebas. Que les comento, son días antes de la boda. Puedo ya planificar mejor desde qué ángulos voy a hacer cada toma. Cómo voy a ajustar el esquema de luz a ese lugar, a ese templo. Y también qué potencias voy a utilizar en los flashes. Ya cuando llego, es un poco más rápido. No tengo que estar haciendo tantas pruebas. Vemos aquí un templo distinto. Donde tengo también ese esquema de dos luces. Una a cada lado de los novios. Vemos también aquí cómo se ve esta iluminación desde la parte de atrás. Y aquí cómo esta misma iluminación va cambiando desde distintos ángulos. Entonces con esto, como les comento, tengo la posibilidad de poderme mover alrededor de los novios. Y ellos en todo momento van a estar iluminados. Aquí vamos a ver otra situación. Esta fue una boda cristiana que se realizó en un kiosco. Y aquí hice una variante del mismo esquema. Es decir, un flash por cada lado. Enfrentados uno a otro. Pero un poquito más cargados hacia un costado. Para iluminar de mejor manera a la novia. Generalmente en las bodas se le da más importancia a la novia. Entonces hay que iluminarla mejor. Bueno, uno de los flashes está casi de frente. Y el otro sí es lateral. Pero la magia aquí comienza cuando uno se comienza a mover alrededor. Por ejemplo, vemos sin yo tocar los flashes. Me voy moviendo desde distintos ángulos. Y la iluminación cambia. Y la iluminación ya es distinta según el ángulo desde donde haga las tomas. Con esto puedo tener más variedad en las fotos que realice en un evento. Pero siempre manteniendo la misma exposición, los mismos parámetros de cámara. No tengo que estar ajustando a cada rato. Y tampoco tener que usar, por ejemplo, el TTL de los flashes. Que ese sí puede variar, puede cambiar. Sobre todo cuando uno tiene el flash montado sobre la cámara. Hay algunas situaciones donde los templos son muy pequeños. A lo mejor utilizar los flashes de forma directa no es tan conveniente. Porque les quedan muy cerca a los novios. Como en este caso que vemos aquí, donde tuve que adaptar este mismo esquema. Pero a un templo pequeño. Vemos que cada flash está también a un costado. Pero en esta ocasión no los estoy apuntando directamente a los novios. Sino que lo estoy apuntando al techo, pero muy cerca de la pared del templo. El templo tiene las paredes pintadas de color blanco. Entonces esto me facilita mucho el poder utilizarlas como un rebote. Es como si le pusiera un difusor muy grande a cada uno de los flashes. Y me va a dar una luz muy suave. En este caso lo que estoy haciendo también como el templo. Tenía una buena iluminación. Lo que hice fue potenciar esta luz. Aquí vemos como está muy cerca de la pared. Y como el destello llena parte de la pared y el techo. Aquí vemos como se ve la luz ambiente del lugar. Y aquí vemos como se ve con el flash. Resaltan más los detalles. Además de que potencia la misma luz existente. Tengo más nitidez en las fotos. Porque puedo usar una velocidad de obturación un poquito más rápida. Y esto me evita movimiento. Me evita la trepidación también de cámara. La luz se ve muy natural en todas las tomas. Como si fuera la misma luz existente del templo. No se aprecia que se utilizó un flash para estas fotos. Entonces para quienes les gusta un estilo más natural. Pueden utilizar los flashes de esta manera. Y no se va a notar que utilizar un flash va a parecer que es la misma iluminación del lugar. La que están utilizando. Hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan largo. Espero en la segunda parte donde seguiremos viendo cómo usar el flash externo en una boda. Pero ahora durante la recepción. Déjame tus dudas en la cajita de los comentarios que con gusto te la responderé. Si te ha gustado el video dale un tremendo like. Y compártelo para que ayudes a que otros Darksiders como tú también puedan aprender. Y si quieres ser de los primeros en enterarte cuando esté listo el siguiente video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise. Recuerda que beneficias al canal. Te beneficias a ti. Y es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo. Y que la luz te acompañe. Lo estoy usando como luz de relleno. Pero siempre encima de la cámara. Yo no. Esa misma iluminación cuando... 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 Cuando está la novia con su familia.